COPE Agri impulsó el programa de renovación de cafetales a través del Fondo Revolutivo de Almásico. La idea se propicia con el fin de brindar al productor cafetalero un apoyo para asegurar calidad y variedades de plantas que puedan hacer frente a enfermedades como la arroya. Bueno, el proyecto AgriFrag se ha venido implementando en los últimos tres años. Se ha detectado una necesidad de parte de los caficultores para poder reactivar sus cafetales de un financiamiento donde de verdad se le ayude. Esto debido a que la arroya afectó tan fuerte que dejó a los caficultores sin la posibilidad de renovar sus cafetos. Entonces, COPE Agri tomó la iniciativa de desarrollar el proyecto AgriFrag. El AgriFrag consiste en prestarle el almásico al productor, esto a una tasa cero. El productor no tiene que pagar intereses por este préstamo de almásico. Le damos el almásico de excelente calidad, le damos en este momento para este año un equivalente de 200 colones por planta. Se le financia al productor, el productor tiene que cancelar de este préstamo de almásico el cuarto año el 50% y al quinto año el otro 50%. Este proyecto se desarrolla bajo dos modalidades, la primera que sería el almásico elaborado por los asociados y que es financiado por la cooperativa, y la segunda modalidad que es el almásico distribuido por COPE Agri, en el cual se brinda el préstamo de plantas que solicitaron los productores al proyecto AgriFrag. En este caso, tan solo para el 2019 se colocó 341.100 plantas a 181 productores. El proyecto AgriFrag, como usted lo comenta, tenemos dos modalidades. La modalidad donde nosotros le damos el almásico producido por parte de COPE Agri, ahí el productor nos viene, pide el almásico, y nosotros le entregamos la planta, nada más formalizamos el proceso y él no tiene que desembolsar en ese momento dinero para que se le entregue el almásico. Y la otra es que el productor hace su propio almásico y nosotros le financiamos el costo de este almásico para que ellos se ayuden con lo que es la siembra y todos los gastos que esto conlleva. La cooperativa invirtió en total durante el 2019 en el programa AgriFrag más de 144 millones para un total de 720.350 plantas, y esperan para este 2020 continuar obteniendo resultados favorables para el caficultor y así con ello la reactivación del sector cafetalero. ¡Gracias!